Hoy día voy a hablar de endoscopios y cuáles son algunos de los problemas que se asocian al procesamiento de los endoscopios y qué estamos haciendo para resolverlos. Tengo tres objetivos hoy día. El primero es hablar de los problemas relacionados al procesamiento de los endoscopios. Después vamos a hablar de algunas de las guías que se han formulado, cuatro guías nuevas en Estados Unidos, y esto ha ocurrido en el último año para los endoscopios, así que vamos a hablar un poquito de ellas. Y después voy a hablar un poco de qué es lo que va a ocurrir en el futuro, cuáles son algunas de las tendencias que podemos esperar ver en el futuro. Algunas veces tiene que ocurrir algo malo antes que se pueda abordar y corregir un problema. Hay veces que debe ocurrir algo malo antes que hagamos algo para resolverlo, y eso es lo que ocurre con los endoscopios flexibles. Así que quisiera llevarlos a ustedes de vuelta a febrero del 2015. Esta historia apareció en el periódico Los Ángeles Times, que es un periódico muy importante en California, y el titular era Supermicroorganismo vinculado a la muerte de dos pacientes en el hospital de la UCLA, 179 pacientes potencialmente expuestos, 179 pacientes potencialmente expuestos a una bacteria mortal, siete pacientes infectados, de los cuales dos fallecieron. Esto fue algo muy malo, y es aquí en que el problema de los endoscopios pasó a ser un problema importante. Ahora, ¿qué hubo de diferente en este incidente en particular? Es que estos pacientes fallecieron debido a que hubo un microorganismo que es enterobacteria resistente al carvapenem, que le llamamos CRE. Esta enterobacteria resistente al carvapenem probablemente quedó detrás en el endoscopio, aunque el endoscopio sí había sido procesado, pero se usó en un paciente, el paciente recibió este organismo, y dos de esos pacientes fallecieron y siete más se infectaron. ¿Qué hay de especial de la enterobacteria resistente al carvapenem, o CRE? Este organismo lleva con nosotros muchísimo tiempo, pero se ha vuelto sumamente viloso, ha aprendido a resistir a los antibióticos. Ya no funciona con ellos, la mayor parte del tiempo no funciona, alrededor del 50% de las veces el antibiótico no funciona. Y cuando uno tiene un 50% de las veces que no funciona, hay aproximadamente un 50% de mortalidad. Así que no hay tratamiento, no hay nada más con lo cual tratar a estos pacientes. Hay que reconocer que los pacientes generalmente son personas que ya están muy enfermos, en general los pacientes muy sanos les va mejor, pero prácticamente no hay tratamiento. Hay una alta tasa de transmisión y una alta tasa de mortalidad. Así que esto pasó a ser el foco de por qué tenemos que estudiar de mejor manera y ver el procesamiento de los endoscopios. Si se ve en el dibujo aquí, en el gráfico aquí a la derecha, ustedes pueden ver que hay una pequeña flechita que muestra al CRE, la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, ha identificado a este organismo como una amenaza urgente. No va a mejorar. De hecho, lo que va a ocurrir es que más de 50% de mortalidad se va a empezar a ver, porque el organismo se vuelve cada vez más resistente y más resistente hacia los tratamientos. Así que esto pasó a ser un tema tan candente que la FDA investigó sus informes y la gente debe de enviar informes a la FDA cada vez que un paciente está seriamente afectado por algo de las instalaciones y de 2010 hubo 142 infecciones que habían ocurrido solamente por los duodenos endoscopios, endoscopios que son muy largos, el duodenos endoscopios. Así que el gobierno se interesó muchísimo también y que el Senado, que es el legislativo en Estados Unidos, hizo una investigación y dijeron que entre 2012 y 2015 ellos calcularon que se acercaba más bien a 250 episodios de infección, 250 infecciones, que sabemos que tenemos un problema. Este es el duodenoscopio. Si ustedes lo miran aquí en la imagen, acá, en esta imagen acá, esa es la manilla de control y cuando ustedes manipulan la manilla de control, este cable, este cable que corre a través del endoscopio y sale en la imagen de más abajo, lo pueden ver, se puede manipular ese alambre, ese cable, para que el médico pueda manipular el tejido. Ese canal, ese conducto es más o menos del tamaño de un pelo humano. Es finísimo. Entonces, ¿cómo se limpia? Eso es un problema. Y ahí donde sale el alambrito, ese pequeño canal del elevador, es sumamente difícil de limpiar. Y es por eso que hemos tenido infecciones, debido a que a pesar de que estos dispositivos han sido desinfectados, igual ese organismo sigue ahí adentro. ¿Qué hemos aprendido en todos estos estudios? Hemos aprendido que incluso cuando uno sigue las instrucciones del fabricante de uso, incluso cuando las sigue exactamente como uno debe hacerlo, microbios y microorganismos viables y residuos biológicos pueden persistir en el endoscopio gastrointestinal. Es decir, que aunque uno siga las instrucciones del fabricante, es posible que uno no logre limpiarlo. También sabemos que las guías actuales para el procesamiento de los endoscopios flexibles no son suficientes. Tenemos que hacer más y tenemos que hacerlo mejor. Y lo tercero que sabemos es que los incumplimientos o fallas en el protocolo y en el reprocesamiento son continuos y muy amplios. En algunos casos son cercanos a 100, si uno lo desglosa, 100 pasos en el procesamiento de un endoscopio. Es lo que uno tiene que cumplir. Tenemos siete básicos. Pero básicamente cuando uno lo va dividiendo, están cerca de 100. Olympus nos ha dado esa cifra. No es invento mío. Entonces, cuando uno tiene 100 pasos que seguir, es bien fácil saltarse uno, que le falte uno. Así que sabemos que hay lapsos, hay incumplimiento en el proceso. Es un problema continuo y muy ampliamente diseminado. En esta diapositiva podemos ver, en esta diapositiva, estos son brotes de organismos que son resistentes a múltiples drogas sin incumplimiento en el procesamiento. Entonces, en este caso, todas las instrucciones se siguieron exactamente. Y a pesar de eso, tenemos evidencia de 22 casos de pseudomonas aeruginosa, 7 casos de E. coli, 5 casos de eclepsia en la neumonia y 6 casos adicionales de E. coli. Estos son casos publicados, publicados en la literatura. Y tenemos brotes adicionales que en ese momento no se fueron publicados en esa literatura en la UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, donde tuvimos dos pacientes que fallecieron. Y otros hospitales aparecen mencionados ahí. Ustedes pueden ver las cifras, 5 infectados, 67 expuestos, 7 infectados, 179 expuestos. Esto es un problema. Tenemos un problema. Entonces, ¿qué más hemos aprendido? Que el reprocesamiento inadecuado no siempre es culpa de la persona que está haciendo el procesamiento. No siempre es porque no hayan sido las instrucciones. También sabemos que el diseño del endoscopio, ustedes vieron ese canal tan delgadito, el diseño del endoscopio lo hace sumamente difícil de procesar porque son muy largos y con un lumen muy estrecho. Pero realmente creemos que esta es la punta del iceberg. Por ejemplo, ¿qué es lo que se reporta? ¿Qué se notifica? No todo incidente se notifica. Hay muchos más que no se notifican. Y cuando les decimos a los pacientes que vuelvan porque hemos descubierto que hemos hecho algo incorrectamente, les hacemos un test. Les buscamos VIH, les vemos hepatitis y SIDA. Hacemos test para eso. Y esos son hematotransportados. Estos microorganismos de enfermedades son transportados por la sangre. ¿Y qué hay en el intestino? Bacterias. Pero nosotros no hacemos test de las bacterias. Así que realmente no sabemos cuál es la incidencia. Lo otro sobre lo cual no sabemos nada es muy bien. Entonces, un endoscopio que está contaminado un poquito, me lo usan en mí y resulta que yo me colonizo. El microorganismo en ese endoscopio entra en mi sistema. Yo no me infecto, sin embargo, no estoy enferma. Pero yo soy portadora, paso a ser portadora y tal vez cuando otro endoscopio se usa en mí y posteriormente se usa en alguno de ustedes, bueno, ustedes lo van a recibir. Y a lo mejor ustedes sí se van a enfermar. Entonces no tenemos idea de cuántos pacientes están colonizados, cuánta gente pasa a ser portadora. Así que sabemos que tenemos un problema. ¿Cuáles son algunos de los problemas? Bueno, los canales son muy largos, muy estrechos. Generalmente inspeccionamos las cosas mirándolas para ver si están limpias. Pero eso no se puede hacer con un endoscopio. Uno no puede mirar por dentro del canal, a no ser que uno tenga una cámara chiquitita, flexible, que entre por el canal. Y la mayoría de los lugares no la tienen. Yo les estimulo que se consigan uno, pero la mayoría de los centros no lo tienen. Como les digo, hay más de 75 pasos en el procesamiento. Y sabemos que en este canal frecuentemente hay pequeñas hendiduras y entonces los detritos, la sociedad, se pega ahí y no se ven. Y no se pueden limpiar. Y es que tenemos problemas. Finalmente, cuando uno tiene cirugía y abre al paciente, a no ser que ese paciente esté infectado, y en fin, y hay apus, uno no ve muchos microorganismos. Pero cuando hace procedimientos gastrointestinales y se coloca un endoscopio por la boca, hay más de 200 tipos distintos de especies en la boca. Y en el intestino grueso hay mil distintos tipos de microorganismos. Y si ustedes toman un gramo, un gramo de heces, un gramo, sabemos que hay entre mil millones y cien mil millones en solamente un gramo de heces. Tenemos un problema. Entonces, ha habido múltiples respuestas. La CDC hizo una directriz. Fabricantes de endoscopios y la gente que hace equipos de procesamiento han hecho cambios. Los técnicos, la gente que procesa estos endoscopios, han estudiado las cosas de manera diferente. Los fabricantes están haciendo test para ayudarnos a determinar si tenemos que limpiar los endoscopios. El público se está volviendo cada vez más consciente de esto. Y quiero pararme aquí un minuto y contarles una historia personal que me ocurrió en 2015, que le pasó a mi marido. Mi marido estaba enseñando una clase en educación en el college normal y básicamente se desplomó. Muy en serio. Así que llamaron a una ambulancia, llegó a la ambulancia, lo llevó al hospital. Y él estaba en un dolor horroroso. Él no se queja nunca, pero les puedo decir que estaba terriblemente mal. Le hicieron un TAC y dijeron, su marido tiene tres cálculos en el colédoco. Y yo pensé, bueno, gracias a Dios, no es un infarto. Y la verdad es que un infarto hubiera sido menos serio. Yo no me había dado cuenta en ese minuto, pero terminó con pancreatitis. Estuvo hospitalizado 65 días y cuando salió del hospital no podía caminar. Ahora está estupendo, sí. A Dios gracias, está bien. Pero vivimos en el infierno en ese momento. Pero mi punto es que durante todo este proceso de 65 días hospitalizado, deshaciéndose de los cálculos, él tuvo tres procedimientos con un duodeno endoscopio. Y yo sé cuáles son las posibilidades. Ustedes se podrían imaginar mi angustia. Todo el mundo en la sala espera, se preocupa del doctor, se preocupa de la anestesia. No, a mí me preocupa quién procesó ese endoscopio. ¿Acaso siguieron las instrucciones? Afortunadamente, él estaba tan enfermo que si él hubiera tenido alguno de esos contaminantes en la sangre, él hubiera estado en esta estadística. No lo hubiera logrado. Así que yo soy el público y yo creo que cada vez más el público se está volviendo más consciente de esto. Así que tenemos expertos y organizaciones profesionales que han sacado guías y la FDA también ha producido algo de información también. ¿Qué dijo la CDC? Ellos salieron con una alerta de salud, la 00383. Esta es una alerta sumamente urgente. Y debido a todo esto, ellos dijeron, inmediatamente, la gente que hace procesamiento tiene que revisar sus prácticas. Si tienen que tener alguien que venga, puede ser en su propia instalación, algún experto que venga a que revise cuáles son sus prácticas. Así que vea su procesamiento de endoscopio y míralo de una manera diferente. Esto es bueno. Algo malo tiene que ocurrir para que ocurra algo bueno. Eso pasa a veces. ¿Qué han hecho los fabricantes? Ellos han escrito mejores instrucciones, están dándole herramientas de enseñanza a los clientes, están dando accesorios para limpieza. Olympus tenía un cepillito que salió especial para limpiar esa área tan chiquitita en el dudeno endoscopio y se la dieron a los clientes gratis, por un tiempo, ahora hay que comprarlas. Pero durante el tiempo eran gratis y se puede usar para limpiar el endoscopio. Los proveedores vinieron y dieron servicios adicionales, programas de educación adicionales, comenzaron a hacer más chequeos de la competencia para asegurarse que la gente sabía lo que estaba haciendo. También rediseñaron los endoscopios para modificar los endoscopios y que sean más fáciles de limpiar. La FDA les dio órdenes y mandatos y les están obedeciendo. Y también están haciendo más verificaciones también, creo. ¿Y qué han hecho los fabricantes? Tienen distintas pruebas, pruebas de sangre, proteínas, carbohidratos, pruebas rápidas de ATP y podemos hacer también kits de cultivos. Y hay pruebas también para el endoscopio y hay pruebas también también para el lavabo. Y lo que hacemos es que si usted hace la prueba después de limpiar manualmente, pero antes de colocarlo en el desinfectante, se prueba lo bien que usted ha hecho la limpieza manual, porque hay un paso de limpieza manual antes de colocarlo en la máquina o en la solución, según lo que hagamos. Se prueba para ver si está limpio, porque la limpieza inicial es el paso más importante de cualquier reprocesamiento, la limpieza. Si no se puede limpiar, usted no puede garantizar que se va a poder desinfectar ni esterilizar. Entonces, ¿qué están haciendo las personas que están procesando, reprocesando, limpiando? Repiten nuevamente, vuelven a leer las indicaciones, hacen más verificaciones de competencias, revisan las directrices de las distintas organizaciones, realizan auditorías, hacen verificaciones de limpieza. Por primera vez, estamos probando si fuimos capaces de limpiar el endoscopio. No son perfectas, pero son mejor que solamente mirar el endoscopio. Trabajan con consultores en control de infecciones, intentan centralizar lo más posible los procesos llevando al endoscopio al mismo sector. O estandarizar el proceso, donde sea que se hace el reprocesamiento, en el pabellón, en la clínica o en la sala, ocupen las mismas competencias, tengan los mismos recursos. Eso es lo que está ocurriendo. En cuanto al público, están empezando a saber, al leer los diarios, que las personas se han muerto, todo el mundo empieza a leer. El público ya empieza a tener mayor conocimiento. Entonces, las organizaciones profesionales han escrito pautas basadas en investigación, lo que ya es bastante reciente. La actualización de las guías, se han actualizado las antiguas guías, organizan seminarios, tienen programas educacionales, y hay dos programas de certificación solamente en el reprocesamiento del endoscopio. En Estados Unidos, la organización se llama IAHCSM, que es similar a Sobeck de Brasil, y tienen programas de certificación solamente para el procesamiento de endoscopios flexibles. En el futuro, habrá discusiones de qué hacer después, y hemos hablado de modificar la clasificación de Spaulding. Voy a hablar un poco más adelante de esta clasificación. Estamos centrando más en la limpieza y en verificar la limpieza, y vemos un movimiento hacia la esterilización, no tanto ya desinfección de alto nivel líquida. Entonces, quiero hablar ahora un poco respecto de la clasificación de Spaulding, que es de 1960, la escribió Earl Spaulding, que trabajaba para el CDC, y él clasificó los instrumentos en tres categorías. Los primeros son los instrumentos críticos. Es un instrumento que no tiene nada que ver con la gravedad o con la importancia del procedimiento, sino a dónde se utiliza el dispositivo. Un dispositivo crítico se usa en las partes estériles del cuerpo, y debe ser un dispositivo estéril. Esa es la definición de crítico que debe ser esterilizado. Semicrítico es un dispositivo que contacta, pero no penetra. Contacta la membrana mucosa. No debe estar estéril, sino con desinfección de alto nivel. Son las dos categorías que voy a mencionar, crítica y semicrítica. Y los endoscopios se han clasificado como dispositivos semicríticos que requieren desinfección de alto nivel. Pero ahora usted puede hacer desinfección de alto nivel. Pero hay muchas discusiones de cambiar esto, porque son dispositivos, dado que entran a un área estéril, pero pasando por un área no estéril, deberán ser categorizados como críticos. De no ser así, deben ser esterilizados. Hay un movimiento que dice, tal vez deberíamos clasificar a los endoscopios flexibles como dispositivos críticos que deben ser esterilizados. Durante mi vida, ustedes van a ver que va a haber un cambio en las guías para que se llegue a esterilizar los endoscopios flexibles, lo cual es bueno. Hoy día, entonces, se consideran endoscopios dispositivos semicríticos con desinfección de alto nivel, pero la desinfección de alto nivel mata a la mayoría, pero no a todos los microbios y macrosporas. Es bueno, pero no es tan bueno como la esterilización. Si se clasifican como críticos los endoscopios, se exigirá esterilización porque con eso se muere toda, mata todo tipo de vida, de microbiana. Entonces, si hablamos ahora de las guías de las asociaciones profesionales, que hay tres grandes en Estados Unidos, y de la primera quiero, a lo mejor no la han escuchado hablar, pero son, que es la Asociación de Enfermeras Preoperacionales, A, O, R, N, que son fantásticas, excelentes guías. Son del 2016 y se basan en evidencia. ¿Y qué significa? Significa que todo lo que está en estas guías está apoyado por investigación. Investigaciones que en algunos casos son muy buenas, otras investigaciones que no están buenas. Entonces, tienen una clasificación de la investigación. 5, 4, 3, 2, le ponen clasificación. Cuando A, O, R, N, da una recomendación que tiene el número 1, significa que hay muchísima evidencia de respaldo, mucha investigación de respaldo. Cuando no hay tanto, le dan un grado inferior y explican que no hay suficiente investigación. No tienen investigación suficiente de todo lo que hayan, pero son guías absolutamente basadas en evidencia. Cuando se redactaron estas guías, y yo participé en la redacción, 1,100 artículos de investigación relacionados con el procesamiento de endoscopios fueron revisados. Se les dio una categoría a la evidencia y se ingresaron, es un documento bastante grande, pero excelente. No está diciendo que usted debe esterilizar los endoscopios, pero dicen que hay que armar un comité dentro del hospital donde se discuta si debiéramos empezar a esterilizar. Se está avanzando hacia la esterilización. Otras guías, la AORN1 fue publicada en el 2016. En el 2015, AAMI, que es la Asociación para el Avance de Instrumentación Médica, esta publicó una guía para endoscopios flexibles. Así que acabamos de tener una reunión hace dos semanas. Ya la están actualizando desde el 2015. Ya se está revisando esta guía. Tomó varios años hacerla, pero ahora ya va en la revisión 1. Tuvimos grandes discusiones sobre si debiéramos colocar esterilización en la guía. ¿Debiéramos ponerla? Porque sí, debemos dejar espacio para los lugares donde nos tienen las capacidades, pero sí hay que avanzar hacia la esterilización. Y luego tenemos la ASGE, la Sociedad de Gastroenterólogos, que también tiene una guía y han tenido una discusión en esa roya sobre la esterilización de endoscopios. A la izquierda, ustedes tienen la guía AAMI, al medio las guías de las AORN y a la derecha las guías de la Sociedad de Gastroenterólogos. Y la respuesta de la FDA, que reunió un grupo de expertos, que a lo mejor ustedes conocen al doctor William Portala, que es muy conocido en el mundo de infección, el doctor Gutala. Este panel dijo, cuando sea posible y sea práctico, se deben esterilizar los duodenoscopios para tener un mayor margen de seguridad. La FDA dijo también, vamos a recomendar, no vamos a exigir, sino recomendar medidas complementarias al procesamiento de los endoscopios. Y estas son las cuatro recomendaciones. Pueden elegir una. Hacer cultivo del endoscopio, usar óxido de etileno para esterilizar o un sistema esterilizante químico líquido o usar dos veces desinfección de alto nivel. Son las cuatro cosas que ellos sienten que va a ser más seguro el reprocesamiento de endoscopios. Y también enviaron cartas a los fabricantes de endoscopios y dijeron, ustedes tienen que hacer un mejor, las instrucciones tienen que ser mejores, tienen que cambiar el diseño de su endoscopio, deben informarnos, no oculten cuando haya un problema. Entonces, hablemos un poco de estas cuatro sugerencias o recomendaciones de la FDA. ¿Cultivo microbiológico? Parece bien, hagamos un cultivo y veamos qué está creciendo. Pero les digo, el cultivo no es simple, es muy fácil cometer errores, hay que tener personas muy bien capacitadas para hacer cultivo, sino puede obtener falsos positivos o falsos negativos. ¿Y qué vamos a cultivo? ¿Al final, el extremo, el canal? ¿Dónde se va a hacer el cultivo? ¿Hay varios organismos que quedan atrás? Ok, no tenemos una cifra. Y se hace un cultivo y se envía al laboratorio, hay que dejar incubar por 24 horas, no puede usar el endoscopio. ¿Tienen un inventario enorme? ¿Cómo podemos esperar hasta obtener los resultados del cultivo? No, 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 no. ¿Y qué vas a hacer con la información? ¿Y qué hacemos con la información? Así que no se recomienda en Estados Unidos. En Australia sí recomiendan cultivo. Son distintas organizaciones que tienen distintas recomendaciones. Sí lo recomendamos cuando tenemos un brote, hacer cultivo, pero como una medida de rutina, no lo recomendamos. Acá tenemos la diferencia entre los esterilizantes quémicos y líquidos que se usan para peróxido de hidrógeno, formulaciones de glutaraldehídos, formulaciones OPA. Todas se prueban para validar el uso de distintos métodos, pero sabemos que la esterilización es un nivel que provee muchísimas más seguros. Entonces usamos gas de óxido de etileno, vapor de peróxido de hidrógeno, con plasma o sin plasma, etcétera, que se pueden usar en el endoscopio. Luego se repite, se recomienda hacer una repetición de desinfección de alto nivel. Limpia el endoscopio, lo pone en la solución, lo vuelve a limpiar, lo vuelve. Yo no entiendo la ciencia, pero parece que está en doble desinfección, pero no hay un indicador biológico para este proceso. Puede, no hay empaque. Al final, el endoscopio está húmedo, al contrario de la esterilización en que está seco. Acá tenemos tres artículos que básicamente dicen, tenemos un problema en nuestro hospital, empezamos a usar óxido de etileno y desapareció el problema. Es nuevamente un avance a la esterilización. Hablemos entonces de la regla de oro, del patrón de oro, de la esterilización con óxido de etileno. Se usa a baja temperatura y no puede tolerar gran humedad. Está en uso desde hace más de 50 años y es muy efecto porque mata esporos, hongos, virusos y tiene una fantástica capacidad de penetrar. Entra muy en profundidad y es un excelente penetrador y esteriliza el lumen muy largo porque penetra. Otras tecnologías no pueden hacer llegar el esterilizante a través del lumen. Es un problema. Y el óxido es muy compatible, no destruye el material. Es muy compatible con el material. Entonces, es realmente costo respecto al costo. Así que usted coloca el endoscopio en un paquete, envuelve el paquete, lo coloca en el esterilizador, lo esteriliza y automáticamente ya está la esterilización y luego empieza a aerearlo. No hay que pasarlo de un esterilizador a un aereador porque ocurre automáticamente. Y usted puede guardarlo en un estante. En resumen, el óxido de etileno es un excelente penetrador, tiene excelente compatibilidad con los materiales y no tiene restricciones con los lumen. Lumen muy largo. Otras tecnologías solo esterilizan lumen así de largo y así de ancho. Sin embargo, esto puede esterilizar lúmenes largos y muy pequeñitos. Otro esterilizante es un esterilizante del peróxido de hidrógeno, esteriliza la superficie, no es compatible con todos los materiales y tiene restricciones para esterilizar lúmenes. Así que no se puede procesar, no se puede esterilizar los endoscopios gastrointestinales que son muy largos. Este es un listado de las empresas que hacen dos copias. Olympus tiene la participación de un mercado más grande, Fujifilm, Pentax y Storch. Todos ellos tienen en sus instrucciones de uso que son compatibles con óxido de etileno y recomienda que si acaso no usen otra cosa, si lo van a esterilizar pueden usar óxido de etileno. La gente se preocupa un poco del óxido de etileno porque es bastante tóxico, lo que es muy bueno porque destruye todo, pero tiene que asegurarse que no cause daño a la gente que lo usa ni a los pacientes que van a tener los dispositivos utilizados en ellos. Pero cuando se instala y se opera adecuadamente según las instrucciones de uso y las prácticas recomendadas, es muy seguro, efectivo y es compatible. Algunas leyes de seguridad incluyen controles de ingeniería, uno tiene que asegurarse que el ingeniero de las instalaciones lo instale adecuadamente, que haya flujo de aire alrededor, que esté en un área restringida, que haya ventilación. Uno quiere asegurarse, como les digo, que esté en un área restringida con señal ética informándole a la gente que hay un químico muy tóxico y también prácticas en el trabajo. Una de las cosas es que el aire tiene que estar directamente en la cámara. No hay que ir del esterilizador a la cámara de aeración. Antes uno tenía que sacar el paquete y uno no quería empujarlo porque el óxido de tileno le llegaría a uno. Entonces la guía era ponerlo en un carro y traccionarlo y ponerlo en el aerador. Ya no es necesario hacerlo porque automáticamente se hace dentro del esterilizador y comienza la aeración. Así que cada día está más seguro. Además de eso, antiguamente el óxido de tileno se entregaba en tremendos tanques combustibles. Era bastante seria la cosa. Hoy día vienen en cartuchos de uso único, mucho más seguro. Cámara más pequeña, la cámara más pequeña. En vez de tener otras tremendas cámaras, ahora las cámaras son pequeñas, todo el proceso ocurre en el vacío. Si hay un incidente, el gas es succionado hacia adentro. No está en presión positiva en que el gas se dispersaría. Así que es mucho más seguro. Las puertas no se pueden abrir sino hasta que esté completo el proceso, se traban. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que yo era una enfermerita joven, nueva. Estaba en el teléfono y estaba llamando a la central de procesos. Estaba en pabellón, estaba llamando a la central de procesos y estaba esperando. Teníamos ahí un lugarcito, teníamos ahí una camerita por donde subían y bajaban los instrumentos. Yo estaba parada esperando que subiera este pequeño ascensor chiquito con el dispositivo que necesitaban sin cirugía porque el cirujano, ustedes saben cómo pueden ser los cirujanos, ¿no es cierto? Estaba algo impaciente y él quería el dispositivo ya. Entonces alguien se apareció y me dijo ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo, Cintia? Y yo le dije bueno, yo estoy esperando que este dispositivo suba de la central de esterilización. Está en el aerador, van a abrir el aerador y lo van a poner en esta tolva y lo van a subir. Y yo era nueva así que no entendía. Y dije, pero cuando suban lo vamos a poner en el agua estéril y lo vamos a lavar para que ya no haya más óxido de estileno y lo podamos usar. Y además, el cirujano va a firmar por él. Bueno, a medida que aprendí más me di cuenta ¿qué es lo que está firmando? ¿qué significa? que no significa nada. Y si ustedes mezclan agua al óxido de estileno tienen lo que llaman antifreeze que es lo que se pone el anticongelante que uno pone en el auto para que no se congele en el invierno. El radiador, no, ya no más. Uno no puede abrir la cámara, ya no lo hacemos eso. Yo también aprendí con el tiempo, ¿verdad? Pero ahora uno ni siquiera puede abrir la puerta sino hasta que sea seguro abrirlo. Así que este proceso es sumamente seguro. ¿Cómo monitoreamos el ciclo? Tenemos un monitor físico que ustedes escucharon a Pablo mencionarlo. Tenemos un indicador externo en la parte de afuera del paquete y monitoreamos cada una de las cargas. Cada carga donde usamos el oxido de estileno usamos un dispositivo de desafío de sistema, un PCD. Usamos este test de prueba con cada carga que tiene un indicador biológico y un indicador químico. Y eso representa el desafío más difícil, más significativo para eso. Lo hacemos con cada una de las cargas donde usamos oxido de estileno y eso está en nuestras guías. Esto no es solamente una política especial sino que esta es una guía nacional. Y por supuesto cuando liberamos eso nos aseguramos que todo sea aceptable y ponemos el cargador en cuarentena. La retenemos hasta tener los resultados del indicador biológico. Así que el proceso es muy bueno. Aquí hay algunos controles de calidad. Chequeamos el material impreso, se chequea el printout, a ver si la temperatura está bien, si la humedad relativa del aire estaba bien, si el tiempo de exposición estuvo bien y si la concentración estuvo bien. Porque estas son las cosas que van a determinar si acaso su ciclo va a funcionar como debe o no. Así que testeamos todo eso. Tenemos muchas maneras de monitorear la calidad del proceso también. Tenemos indicadores químicos, tenemos un wincha, es un indicador externo, la wincha, y tenemos instrucciones de cómo hacerlo y cómo usarlos. Todo eso aparece en el manual de instrucciones del producto y también del fabricante del dispositivo y a veces del esterilizador o no va a encontrar también instrucciones. Tenemos indicadores biológicos y uno no puede tomar ningún indicador biológico. Tiene que tomar un indicador biológico que sea el indicado para el óxido de tileno, no cualquiera. Cuando una empresa trae el esterilizador a un mercado, ellos tienen que demostrar que ese proceso va a destruir las esporas más resistentes y para el óxido de tileno la espora más resistente es la del bacillus atrofio. El vapor es distinto, una espora distinta, así que uno escoge el biológico que sea apropiado para el óxido de tileno. De nuevo, los indicadores biológicos son el único proceso que le da una medición directa de la destrucción de la letalidad del proceso porque se está usando esporas que si uno las deja crecer, van a crecer porque están vivas. Así que esto nos muestra la letalidad. No es otro tipo de monitoreo, sino que es monitoreo de la letalidad y el indicador biológico cumple con los estándares ISO y ANSI y la 1138. Tenemos un dispositivo de desafío del proceso, un PCD, ustedes pueden hacer uno propio o comprar uno comercialmente disponible, y tienen los dos indicadores biológicos, tomen uno que no hayan procesado y lo colocan en la incubadora y debería cultivarse porque no se ha procesado, y el otro, después de haber sido procesado con la carga, se coloca en la incubadora y ese no debería cultivar. Si acaso crece, significa que ese lote o esa carga está mala. Así que tenemos todas las cosas que necesitamos para monitorear el ciclo. Limpieza, como les dije, la limpieza es el aspecto más crítico del procesamiento de los endoscopios flexibles. Incluso el mejor sistema de esterilización puede fallar en dar un producto estéril si es que la limpieza no fue la adecuada. Tenemos un dicho, si no lo puede limpiar, no puede garantizar la esterilización. Todo lo que trabajan en procesamientos de esterilización lo sabe. Si acaso uno no lo puede limpiar, no puede garantizar la esterilización. Cada vez más estamos encontrando estudios que han demostrado infecciones en los pacientes relacionados a dispositivos que se habían limpiado y esterilizados o limpiado con desinfectante de alto nivel que realmente no están listos para los pacientes porque todavía están contaminados. No solamente endoscopios, los endoscopios son los peores, claro, porque son los más difíciles, porque tienen el lumen más largo y estrecho. Pero tenemos otros dispositivos. Hubo un incidente unos años atrás en que un paciente tuvo cirugía en el hombro, en el rotador. y se infectó. Y el hospital se dio cuenta que tenía ocho pacientes adicionales infectados. Entonces comenzaron a estudiar para ver qué realmente había ocurrido. Después de mucha investigación descubrieron que el shaver de artroscopía, aunque había sido limpiado y esterilizado ocho veces o muchas veces, no estaba realmente totalmente listo de pequeñas suciedades y había pequeños microorganismos pseudomonas eruginosas, estaba oculta ahí debido a que el detritus le protegió de la esterilización y eso fue lo que causó que ocho pacientes adicionales se infectaran. Cuesta mucho, cuesta mucho poder detectar qué instrumentos usaron, qué paciente como para saber que ese instrumento fue el que causó el problema. Piénsalo, tiene un paciente en pabellón, digamos que está haciendo un reemplazo total de cadera. Ustedes pueden tener 200 instrumentos. ¿Cuál de todos? Tal vez el paciente tiene algún otro problema existente o tal vez cuando limpiaron los apósitos pasó algo. Realmente es que no siempre sabemos por qué ocurre la infección. Tenemos que tener muchas del mismo tipo de infección antes de comenzar a investigar, pero es mucho más fácil encontrar si una infección está relacionada a un endoscopio. ¿Por qué? Porque cuando uno hace endoscopía flexible, tiene solamente un dispositivo y cada vez que hacemos un procedimiento documentamos cuál endoscopio específico se usó en qué paciente específico. Entonces ahora uno comienza a tener una serie de episodios y uno mira y dice, ¿qué pasó? Todos estos pacientes se infectaron el mismo endoscopio se usó en esos mismos pacientes entonces ya. Así que uno va y uno pesca ese endoscopio y dice, bueno, hagamos un cultivo realmente démosle una mirada en profundidad y a veces incluso lo enviamos de vuelta al fabricante y ellos lo abren, lo cortan, lo abren el canal interior. No se pueden imaginar cómo se ve el canal que ustedes no pueden ver. Pero estamos mejorando y mejorando en mantener poder hacer rastrear qué instrumentos son los pacientes. Limpieza y verificación. La guía dice que tenemos que hacer un test para ver cuán bien limpiamos. Después de la limpieza manual y antes de la desinfección deberían examinar la limpieza con unos dos test. No es un test perfecto, pero esto es lo que la asociación de enfermeras de arsenaleras dice. Dice que la inspección visual no basta, no se puede ver todo. la limpieza manual de los endoscopios flexibles debería verificarse usando un test de verificación de la limpieza cuando se cumplan endoscopios nuevos y intervalos establecidos. Uno debería empezar a tener un proceso garantido de calidad rutinaria para procesar. No significa que cada endoscopio se tenga que examinar, solo significa que ustedes tengan un programa de calidad que ustedes regularmente estén testeando los endoscopios después del lavado manual y lo que hace no tenemos una cifra que diga este es un puntaje bueno, este es un puntaje perfecto, pero lo que podemos hacer es decir muy bien, este es el resultado hoy día, este es el resultado de la semana pasada y esto lo conseguimos la semana anterior y veamos las cifras van subiendo, significa que hay un problema o más bien las cifras van bajando, significa que vamos mejorando. Entonces esto les va a dar una tendencia, no es que les vaya a decir que estén perfectos, solo les va a decir si están manteniendo a ese nivel, si están mejorando o están empeorando, si están empeorando, bueno, es la oportunidad para comenzar a hacer investigaciones adicionales. La AORN, la Asociación de Operaciones dice que puede ayudar a reducir los errores de limpieza manual, si ustedes ven que sube la cifra, bueno, hay que revisar sus procesos para hacer algo mejor y la AAMI, la Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica, dice, el uso de métodos que pueden detectar cuantitativamente o químicamente los residuos orgánicos debería ser considerado, no es una obligación para la gente lo hace, debería ser considerado e incluido en las políticas y procedimientos de cada instalación sobre la limpieza del dispositivo. No solamente probamos la esterilización, sino ahora tenemos que probar y testear la limpieza porque si uno no lo limpia bien no puede garantizar la esterilización. Estos son algunos test que han salido, aquí tenemos el endoscopio y este es para testear el canal. ¿Cómo se testea la parte de dentro del canal? No lo podemos ver, a no ser que uno compre lo que se llama un boroscopio que de hecho es otro endoscopio chiquito, flexible, con cámara al final y uno lo mete por el canal y puede mirar y ustedes se impresionarían de lo que pueden ver adentro del canal del endoscopio que ustedes creen que probablemente está perfecto y limpio, pero no lo está. Pero estos son los testes para residuos orgánicos, proteínas, carbohidratos, hemoglobinas o de secreciones humanas y hay múltiples tipos de testes. Básicamente uno puede, algunos de ellos, uno pasa agua estéril a través del canal, le puso una tapita estéril y algunos usan un pequeño pelito en que uno mira el color y ve si acaso cambia el color adecuadamente. Otros tienen una manera que pueden colocar agua estéril en el canal y entra a una tacita y uno puede incluso usar un cepillo y cuando sale el cepillo el extremo distal se corta y el cepillo entra en un pequeño frasquito, se envuelve y se coloca con un sobre especial que viene junto con el producto y ustedes lo envían al laboratorio y ellos les hacen el test. Así que cada vez más estamos viendo test y este ATP que es test de adenosina trifosfato, lo vemos aquí más a la derecha, básicamente ustedes toman una tórula y ATP se encuentra en cada objeto viviente así que ustedes quieren ver cuál es el nivel del ATP. Entonces ponen aquí un cotonito y lo pasan por el área que ustedes quieren examinar y después lo toman en ese cotonito y lo colocan en una pequeña cápsula y ustedes toman la cápsula y lo colocan en un medidor y tienen un informe instantáneo, reciben cifras, cifras que les dicen este es el número se llama unidades de luz relativa y uno nos dice cuánto ATP está presente ahí en ese cotonito. Ahora no hay cifra mágica pero cuando uno compra en este producto las compañías que los venden les van a dar un número deseable el número que ustedes deberían tratar de alcanzar y si están por sobre esa cifra tienen que mejorar tienen que cambiar su práctica si acaso están por debajo de la cifra estupendo traten de bajarlas aún más así que hay tests no son fabulosos todos pero sí son herramientas que nos ayudan a hacer un mejor trabajo yo recomiendo que ustedes lo intenten de distinta manera que no siempre usen el mismo para ver cómo les va es ahí donde estamos con la limpieza entonces múltiples estudios usando el ATP han sido tal que la gente ahora los quiere usar y una de las guías tanto la AMI y la ORN dice que uno tiene no tiene una recomendación específica excepto que deberían considerar hacer verificación de la limpieza pero en su política de su propia instalación hospital lo que sea tienen que armar una fuerza de trabajo multidisciplinaria gente que se vea afectada control de infecciones procesamiento esterilización pabellón adquisiciones gestión de riesgo quien sea póngalos en un grupo de trabajo multidisciplinario y hagan evaluación de riesgo y decidan cómo van a ser sus políticas y protocolos de limpieza pero absolutamente tienen que tener no es que yo tenga uno específico que recomendar ustedes tienen que producir el propio y eso va también para los instrumentos no solamente los endoscopios